nos pueden ir contando en el chat también desde donde nos acompañan como siempre en esta edición tratando también de que sea una edición federal de que tengamos representantes de todos los rincones del país y también algún asesoramiento con alguna organización internacional también, fuera de Argentina así que súper felices y orgullosos de estar celebrando este día con todos ustedes, así que nos pueden ir contando, bienvenidos, aquí tenemos por ejemplo desde Bogotá, Colombia, nos acompañan bienvenidos, muchas gracias por sumarse algunos su primera experiencia, su primera maratón, qué bueno, qué bueno eso, qué bueno, qué lindo hermoso lo que van a vivir el día de hoy así que bienvenidos desde Mar del Plata, qué lindo estar en Mar del Plata en este momento está empezando la mejor época para estar allí, bienvenidos también un minutito más vamos a darles para que se terminen de sumar y ya, ya, enseguida comenzamos sin saber ya, 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 ya ya, ya, ya Bueno, ahora sí entonces, vamos a ir comenzando, seguramente se irán sumando más amigos y amigas a lo largo de esta transmisión, pero bueno, para respetar el tiempo de todos y sobre todo para darle espacio a lo más importante que va a ocurrir hoy, que es el panel con los expertos, con los que realmente saben, vamos a comenzar oficialmente con esta edición 2022 de la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas. Leo Baez, que tenemos el placer de comenzar el día de hoy, algunos que tienen que rapidito irse a sus sesiones de asesoramiento, así que no queremos robarles demasiado tiempo porque lo más importante seguramente va a pasar allí. Yo me presento, mi nombre es Hernán Soco, soy director de comunicaciones de Junior Achievement Américas y miembro de la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, es un placer estar con ustedes el día de hoy y darles la bienvenida a este evento que es el corazón, el principal aporte social del Consejo, así que muy muy felices de estar comenzando esta nueva edición de nuestra querida Maratón Solidaria, Leo Baez. Y para dar comienzo oficialmente la apertura de esta maratón, lo quiero invitar a nuestro presidente, al presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, a Diego Campal. Bienvenido, Diego, y gracias por acompañarnos. Hola Hernán, hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a dar estas palabras. En primer lugar, arrancamos por las formalidades, que es agradecer, agradecer a todos los que hacen posible, a los que le ponen cabeza, corazón y manos a esta actividad. Quiero agradecer a todos los que participan en roles de asesores, de tutores, a los docentes que motivan a los chicos a que participen, ahí a la Comisión de Educación, con Gaby, amiga, que siempre está atrás de ellos. Bueno, a todos los que desde la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, bueno, está Hernán, está Paula, veo a varios amigos ahí conectados, empujan para que esto suceda. A todas las organizaciones que confían en nosotros, que confían en los asesores, que vienen con mucha transparencia y muy abiertos a contarnos lo que les pasa. A todas las, el resto de las comisiones del Consejo que colaboran para promover esta actividad. Y a Naturgi, por supuesto, que nos acompaña como sponsor de esta actividad. Así que, cerrado ese capítulo de la formalidad de los agradecimientos, bueno, es la edición número 22. 22 años hace que el Consejo hace la Maratón Solidaria, 22 años de meternos en historias de compartir. Desde lo personal, yo tengo mucho cariño por esta actividad. La veo a Ale ahí conectada y así la conocí a Ale. En una de las primeras maratones a mí me tocó participar con un grupo de lujo. Estaba Bus Averbus también ahí en ese grupo. Me la acuerdo muy, muy bien esa primera sesión. Me tocó trabajar con una asociación que trabajaba con acondroplasia, que seguramente la mayoría de los que están conectados no sabe qué es. Lo mismo nos pasó a nosotros. Gente de estatura baja, enanos, como la gente los llama. Y ahí vi como un desafío comunicacional muy importante. O sea, las personas que vinieron a trabajar con nosotros de la ONG nos decían, nosotros tenemos una discapacidad. Cuando vos decís que sos enano, la primera reacción que tiene, y nos pasó a los participantes ahí, es que la gente se ríe. Nadie se ríe de un ciego, nadie se ríe de un sordo. A nosotros nos pasa eso. Nos asocian con el circo. Era un desafío comunicacional espectacular y trabajamos durante dos horas aportándoles ideas en un mundo que era todavía muy analógico y dando los primeros consejos de cómo podían hacer para reunirse entre pares, para generar awareness a través de unas redes sociales que recién empezaban a existir. Así que la verdad que la tengo súper, súper presente esa primera sesión. No sé si está Gustavo Averbus. ¿Estás por ahí conectado? Creo que estaba en Bariloche, pero que iba a hacer el esfuerzo por conectarse. ¿Estás por ahí, Gus? Bueno, a veces la producción no falla. ¡Estoy! 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 Que cuentes eso. ¿De dónde surge la maratón para los que no conocen esa historia? Muy bien. Primero, buenísimo ver un montón de gente amiga y conocida, no solo que trabajan o trabajaron conmigo, desde Nico, Alana y compañía. Gabriel Sherman, un genio absoluto. Vi Ronco, que en ese momento trabajaba conmigo, ahora está en Mango de Alimentos. Así que, lindísimo. Y, obviamente, Ale, que es como la cofundadora. Les cuento muy cortito. Esto es, hace muchos, muchos, muchos años atrás, Ketchum, en San Francisco, inauguró algo que era una maratón, en la cual, durante 24 horas, mantenían la oficina abierta y venían ONGs a recibir asesoramiento gratuito. Bárbaro. A mí esa idea me pareció buenísima, me encantó, pero, más que hacerlo nosotros, acá en Argentina, yo les propuse a la comisión de consultoras, en ese momento, ¿por qué no hacemos esto juntos? Con dos particularidades. La primera era que sigue siendo una oportunidad única para trabajar entre todos los consultores, como si fuéramos uno. O sea, la verdad es que todos nosotros, en el día a día, entre comillas, competimos, pero tenemos que trabajar juntos. Si es que yo admiro a esta profesión, y con la que me gusta, algunos son amigos y compañía, dije, esta es una buena oportunidad para trabajar en equipo. Lo segundo, yo en mi vida profesional trabajé mucho en todo lo que tiene que ver con el sector social y compañía, y entonces era la posibilidad de ayudar. La característica en ese momento era, solo trabajábamos dando asesoramiento durante dos horas sobre un problema comunicacional. No nos dedicamos a la recaudación de fondos, que en ese momento era un problema gigante. En aquel entonces, la presidenta era Graciela Fernández Ibern, que la verdad es que la maratón, más allá de llamarse Leo Baez, debería compartir con Graciela, y éramos los tres mosqueteros, Ale, Brandolini, y Dani Golombo, que empezábamos a, bueno, cómo armamos todo esto. Y empezamos, y de hecho, en las primeras maratones, en ese momento hubo una o dos que estábamos casi todo el día, después como la redujimos en cantidad de horas, hacíamos al principio o al final como un resumen, digo, Paula y Habitat tuvieron alguna de esas, Carlos March ya se, perdón, no, pero Carlitos ya era un prócer de todo este trabajo, así que hacíamos como resumen para las que no habían conseguido lugar. Y así empezamos, la idea era que además los estudiantes eran como los monitores de todo esto, que hacían un brief antes, y después hacían como un resumen. Después se fueron sumando los profesores, la gente de empresas y compañía, y fue creciendo, 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 hasta la 22, que estamos ahora. Pero muy cortito, la historia es esa, y sigue siendo para mí como súper placentero poder trabajar con mis colegas durante un ratito, como si fuéramos una única consultora, como si fuéramos un único equipo tratando de ayudar. Bueno, muchas gracias, Gus. La verdad que siempre está bueno mirar para atrás y acordarse de esos momentos donde empezamos. La Maratón fue evolucionando, la Maratón fue el germen para la creación de la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil. Hubo un momento en el que alcanzó una identidad tan propia que ya merecía tener un grupo de pertenencia, y ahí llegó Leo, Leo Baez, que la Maratón lleva su nombre. Leo le dio un impulso muy especial a la actividad, y fue el creador de la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil. Alex Brandolini, estás por ahí, te pido, me gustaría vos que, la verdad todos lo conocimos mucho a Leo, pero bueno, vos tenés una relación muy especial, y digo tenés, lo digo en presente a propósito, tenés una relación muy especial con él, así que me gustaría también cortito escucharte. Sí, bueno, gracias a todos, a Hernán, a vos y a Gus. Tenemos el honor que la familia de Leito nos acompañe. Carlos, su papá, me escribió. Así que un beso grande para Carlos, para Estela, su mamá, para sus hermanas, Caro y Natalia. Bueno, Leo sigue significando mi vida mucho. Lo conocí en una maratón en Córdoba, él vino por techo Córdoba, y desde que vino por techo Córdoba, no dijo ningún día de requerir algo para algo que él estaba haciendo y creía con esa pasión desbordante. Así que fuimos creciendo en esta dupla que soñábamos juntos, y soñábamos con la Comisión del Tercer Sector en el Consejo, y se dio el momento propicio para crearla. Nos demandó siete años. Pero hoy se ven los frutos. Y cuando recién Diego contaba de esa sesión, me acuerdo perfectamente, porque aprendimos muchísimo de las personas con estatura baja, las dificultades que tenían desde los muebles de cocina al puntero para tocar el portero eléctrico, etc. Y yo creo que con Leo descubrimos lo importante que era respetar la diversidad e incluir permanentemente a todos. Entonces, desde ayudar a quienes ayudan, todas las ONGs, quienes me conocen, saben que en mi vida yo soy una convencida que el ser se va nutriendo de dos cosas. Una de aprender, un aprendizaje continuo y la curiosidad que nos hace querer saber, y la otra es el dar. No tengo ninguna duda que tenemos que dar. Y en un país como el que tenemos, creo que es un deber cívico preocuparnos por aquellos que menos tienen o que menos oportunidades tienen y ayudar al tercer sector a veces ocupar un lugar que el sector público no ocupa y que tiene un protagonismo muy grande. Acá termino, Leo, está en nuestros corazones y yo siempre digo que de alguna forma se aparece y siempre me gusta recordarlo con una sonrisa. Porque si hay algo que a él le gustaba era pasarla bien. Así que los invito a todos, los que son la primera maratón, bienvenidos y disfruten porque acá se genera todo bueno. Así que a mis mosqueteros, un beso grande a todos los maratonistas de la primera hora también y a los nuevos bienvenidos porque ellos la seguirán haciendo cuando nosotros ya estemos viejitos. Yo ya estoy viejita pero bueno. Vos sos joven de corazón y de alma siempre lo vas a hacer. Ale, gracias por tus palabras, gracias por ayudarnos a recordar a Leo, un cariño muy especial a la familia, un placer que estén hoy con nosotros acá y siempre cuando alguien no está presente siempre está bueno empezar a recordarlo y a conocerlo desde las perspectivas de sus distintas facetas. Así que un placer que estén hoy acá. Cortito para terminar y dar paso al panel algunos datos de esta maratón. Vamos a tener 17 organizaciones participando, 55 asesores y asesoras que involucran consultores, gente de empresas, periodistas, gente también colegas de las organizaciones de la sociedad civil, gente del ámbito público, bueno, toda la diversidad profesional que representa el Consejo 22 tutores y tutoras, estudiantes que nos ayudan a nosotros, a los asesores a entender bien la dinámica de las organizaciones y poder trabajar mejor. Y como mensaje final, a mí personalmente la verdad que me causa mucho placer ver evolucionar a las organizaciones de la sociedad civil, la verdad que año tras año nos encontramos del otro lado con interlocutores que nos desafían más, que entienden cada vez más el rol de la comunicación, que vienen con problemas de mayor complejidad, encontramos pares del otro lado que trabajan muy bien en estos temas, y un mensaje para los maratonistas, yo creo que detrás de cada organización hay una misión, y detrás de cada misión hay historias, hay historias que a veces son historias tristes, hay historias que tienen dolor, hay historias de gente que sufre, que está postergada, que está invisibilizada, que por distintos motivos no puede desarrollarse en plenitud, pero también hay gente, hay lindas historias, hay gente que está comprometida con que eso cambie, que trabaja todos los días para ayudar a esas personas a que logren sus objetivos, a poder nivelarlos y que alcancen la plenitud en sus vidas, así que la invitación a los maratonistas es ayudemos a alzar esas voces, encontremos esas historias, encontremos esas historias que muestran ese compromiso, que llaman a otros a comprometerse también en estas causas, así que ayudemos a que esas historias se conozcan y a que tengan el impacto que realmente merecen. Ese es mi pedido hoy para todos los maratonistas y con esto cierro, disfruten de la maratón, bienvenidos a esta edición número 22 de la maratón solidaria, así que Hernán, por favor, vamos a darle paso al panel y obviamente después del panel vamos a darle paso a lo más importante que es justamente las sesiones, así que disfruten de esto y comprometanse. Muchísimas gracias, Diego, hermosas palabras tal como vos decís, ahora viene lo más importante que es lo que va a ocurrir en cada una de las sesiones, pero antes tenemos el placer de contar hoy para esta apertura con un panel de lujo, comunicadores profesionales de la comunicación que están aportando a las organizaciones de la sociedad civil y que nos van a contar un poco más de cómo la comunicación ayuda a visibilizar causas, que eso es lo que vamos a estar empujando, apoyando en cada una de las sesiones del día de hoy. Antes de presentarlos a ellos, muy cortito recordarles que todo lo que ocurra hoy durante este evento de apertura, durante las sesiones, todo lo que compartan en sus redes, les pedimos que por favor utilicen los hashtag hashtag Maratón Solidaria RRPP, hashtag Maratón Leo Baez, hashtag Consejo PR, de vuelta, hashtag Maratón Solidaria RRPP, hashtag Maratón Leo Baez, hashtag Consejo PIA y que también por favor puedan arrobar, mencionar a las cuentas del consejo, nos van a encontrar como arroba consejo RRPP o consejo profesional RRPP durante todo el día para que podamos ayudarlos a mostrarle al mundo lo que está pasando durante el día de hoy. Antes de pasar al panel también quiero rápidamente agradecer a algunas de las personas, son un montón, voy a mencionar solamente a algunos miembros del equipo que estuvo aportando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo durante las últimas semanas para que todo lo que va a ocurrir hoy sea posible, quiero agradecer a Pau, a Paula Celestino Ayala por su liderazgo para esta edición 2022, gracias Pau por todo, a Gabriela Pagani, a Belén Navarrete, a Tomás Ramírez, a Leandro, a Denise, a bueno, me voy a olvidar de un montón seguramente porque son muchísimos más, pero muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo coordinador de esta Maratón Solidaria de Relaciones Públicas Leo Baez edición 2022, gracias Gus, gracias Ale por acompañarnos hoy, por su humildad todos los años para los que empezamos hace poquitos años con la Maratón Solidaria y déjenme contarles que cada año Ale y Gus se suman a los grupos y con toda su humildad nos comparten, nos cuentan la historia, nos aconsejan, nos enseñan, así que muchísimas, muchísimas gracias por ponerle el corazón a todo esto, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Así que, sin más, los voy a dejar ahora con el panel, realmente les recomiendo que se queden a escucharlos porque son realmente unos grosos de la comunicación en el sector social, los voy a presentar a ellos primero y nos van a acompañar en este panel súper especial, amigos de esta Maratón, amigos de la Comisión también de Organizaciones de la Sociedad Civil del Consejo, ellos son Gabriel Sherman, director de comunicación y prensa de AMIA, bienvenido Gaby, gracias por sumarte, Lula Moreno, coordinadora de comunicación de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, gracias Lula también por sumarte el día de hoy, Virginia Ronco, gracias Vicky por sumarte, responsable de comunicación del Banco de Alimentos, todos con casos y con historias increíbles que van a escuchar el día de hoy y con el lujo de la moderación de este panel por parte de Carlos March, director de Inteligencia Colaborativa de Fundación Avina, así que Charlie, todo tuyo, bienvenidos y esperamos que disfruten muchísimo este panel y esta jornada de Maratón Solidaria de Relaciones Públicas, Leo Aes, edición 2022, muchas gracias. Espera, perdón, yo me voy a colar un segundito antes de Carlitos y es... ¡Adelante! Le voy a pedir, hace muchos, muchos años atrás, Virginia Ronco era directora conmigo de Ketchum y un buen día viene y me dice ¡Uh, me voy! Y yo dije, ¿cómo que te vas? O sea, brillante, increíble, tenía unos clientes baros, me voy, me voy, mira, yo la verdad es que quiero dedicarme a otra cosa, me voy, no me voy a otra consultora, me voy porque quiero trabajar en el sector social, quiero estar cerca, tenía dos bebés que a esta altura deben tener 18, 25 años, no voy a preguntar y dice, me voy, yo mi corazón está en otro lado, yo quiero dedicarme al sector social, hace mucho que vengo dándole vuelta, me quiero ir. Bueno, Bárbaro Vir, ahí la ven hoy, pero digamos, me gustaría que cuente en un segundo cuando le toque, antes de contar la historia del hongo de alimentos y el caso y todo esto, porque hay muchos de todos nosotros que en el corazón llevábamos parte de todo esto y entonces también como su historia personal en un segundo antes de pasar a la parte más formal. No les digo con Gaby Sherman porque con él lloramos durante a esta altura 30 años, cada vez que vemos los casos lloramos, 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 pero en el caso de Vir, me parece que agrega a todos los que están que cuenten un segundo su parte de historia de ella. Dicho esto, señor March, disculpe la intromisión. Gracias. No, Gustavo, por favor, después de llamarme Prócer ponés a hacer lo que quieras. Vicky, si querés, dale, contá la experiencia y después arrancamos con la pregunta. no desordenamos todo de esta manera, bueno, nada, es un discurso de los mediocres, dale. primero decir que trabajé junto a Gus y no era mi jefe, era mi maestro, siempre lo dije, aprendí muchísimo en los ocho años que estuvimos juntos, pero mucho, 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 y como decía él, un día sentí la necesidad de vibrar con una misión, que como decía también antes, nada, toda organización tiene una misión y toda misión tiene que hacerse visible, y yo sentí esa cosa de que necesitaba la misión adentro mío, y bueno, nada, la encontré por estas cosas de la vida y así fue que con llanto de por medio, me acuerdo ese día una afonía que no podía ni hablar para decirle a Gustavo esto, le dije que nada, que quería vibrar un poquito con una misión y encontré esta que es la de ayudar al que sufre hambre, que es la misión de la organización en la que trabajo, que es Banco de Alimentos, y bueno, ahí se vuelco en mi vida y la verdad es que también a ver, lo que siento es que lo pude hacer gracias también a que aprendí mucho antes, y bueno, tuve la oportunidad y surgió y me dediqué a volcar todo lo aprendido en este espacio nuevo, así que muy agradecida a todo mi recorrido antes en agencia, a mi maestro Gus, y bueno, después les contaré más sobre algunas cositas de comunicación en el banco. Gracias por este espacio. Buenísimo Vicky, gracias a vos, y bueno, vamos a aprovechar esta media hora a pleno, así que sin más introducción, vamos a compartirles la primera pregunta que es a las tres, y es una pregunta que marca, antes de meternos en los casos, que tiene que ver con cuál es la importancia que tiene la comunicación en el sector social para ayudar a generar impactos y transformaciones. No sé quién quiere recoger el guante. Bueno, si quieren arranco yo, ya que era el único que estaba desmuteado, así que arranco yo, Charly. Primero, gracias por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todos. A tu pregunta, Charly, yo creo que es difícil dimensionarlo, me parece que cada día que pasa es más importante la comunicación. en nuestras organizaciones y en todas partes tenemos el placer, el orgullo y el enorme desafío de haber elegido una profesión, una carrera que a mi entender se vuelve cada vez más trascendental en la vida de las organizaciones, más compleja también porque el contexto no para de cambiar y de pedirnos otro tipo de habilidades, de conocimientos, de herramientas, pero me parece que estamos en un momento, no sé si bisagra, pero sí muy, muy importante y creo que las organizaciones tienen la necesidad, me gusta porque pensaba recién que el consejo tiene detrás la palabra profesional y creo que las organizaciones tienen ahí un inmenso desafío de poder profesionalizar cada vez más muchas de las tareas que hacen y en particular lo que nos toca hoy vinculado con la comunicación. En mi forma de ver, cuanto más profesionales seamos en la forma de encarar la temática, más efectivos, eficientes vamos a hacer en poder visibilizar la misión que hablábamos recién. Yo quería agregar a lo que dice Gabriel, que estoy 100% de acuerdo y es algo que por ahí a mí en un principio me incomodaba decirlo, pero después aprendí a decirlo porque más allá de trabajar por la misión de la organización que es importantísimo hacerlo visible, creo que desde nuestro lugar en las organizaciones sociales también está bueno entender que nuestra comunicación no es una comunicación desinteresada, nuestra comunicación apunta a ser con ese una misión pero porque sabemos también que necesitamos de todos los actores sociales, las organizaciones sociales no funcionamos solas, necesitamos de la colaboración de otros, necesitamos del aporte de otros que no es menor, necesitamos trabajar en red, entonces un poco también está bueno entender que el trabajar por la comunicación de una organización social es un trabajito de alguna manera y no me entiendan mal, pero un trabajito interesado en que esa comunicación genere cosas que vuelvan a la organización, entonces nada, más allá de hacer visible lo que la organización hace por hacerlo visible es también hacerlo visible porque necesitamos de la colaboración de otros y eso a mí durante todos estos años en el banco si bien al principio me decían no puedo decir es una comunicación interesada, bueno sí, interesada en el buen sentido porque las organizaciones nos abrimos a todos los actores sociales para poder sostenernos y vivir, ¿no? Como algunas hola, qué tal, buen día para todos, para todas, bueno, son algunas cositas más también a la reflexión que vienen haciendo Gabriel y Virginia esto de la comunicación pensar la comunicación como un para el cambio social para la transformación y también lo que queremos lograr, ¿no? Para, desde ISF, desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina nos parece súper importante poder incidir en políticas públicas y ahí es como súper importante visibilizar nuestras causas, visibilizar las historias, visibilizar las desigualdades y lo que sucede en las comunidades con las que trabajamos y también como todas las organizaciones la importancia del trabajo, esto que decía Virginia, el trabajo articulado, el trabajo en red, la importancia de trabajar de manera colaborativa y todas apuntamos a una transformación social, queremos una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria y ahí la comunicación es como el sistema nervioso central, ¿no? Es súper importante. Así que, bueno, nos desafía todo el tiempo porque todo el tiempo hay cambios, hay que ir incorporando, hay que ir adaptándose, cómo construir también organizaciones que sean diversas, participativas, que movilicen la participación, que contagien a otras personas a sumarse, así que parece que es un área que es súper desafiante y también por eso es tan enriquecedora. Buenísimo. Bueno, Lula me dio pie para entrar ya en los casos, cómo construir organizaciones que comuniquen de manera adecuada, así que entremos ya en la particularidad de las organizaciones, cómo comunican las organizaciones y quieren contar también algún caso puntual, alguna campaña dentro de la estrategia de comunicación y si les parece bien vamos a invertir el orden, así que podés arrancar vos, Lula, si querés. Bueno, perfecto, bueno, un poquito porque no sé si todos desconocen a Ingeniería Sin Fronteras Argentina, somos una asociación civil interdisciplinaria que nació hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años, nació en el 2012, así personas desconocidas se unieron para trabajar colectivamente, para trabajar por el bien común, una antropóloga, un ingeniero, después se fueron sumando personas de distintas disciplinas y nosotros trabajamos, hacemos proyectos de ingeniería con un enfoque de derechos humanos y orientados al desarrollo sostenible, construimos salones comunitarios, jardines de infantes, hacemos proyectos de acceso al agua y trabajamos fundamentalmente, bueno, tenemos tres lugares de incidencia en Buenos Aires, en Córdoba y en Santiago del Estero, junto a las comunidades, eso como que es súper importante, y el voluntariado es como, en esto, es parte de nuestra misión, impulsar un espacio que integre la diversidad y que también movilice la participación ciudadana, entonces, pensamos, bueno, a ver, cómo desde la comunicación podemos apoyar, podemos acompañar y fortalecer la experiencia del voluntariado, eso como nos parece clave, como un punto de partida, digamos, quería compartir esto de que el voluntariado para ISF es el motor de la organización, entonces, entendemos como, bueno, es uno de nuestros pilares, y por eso es un público cercano, es un público interno, y eso configura toda la manera de comunicarnos, o sea, de relacionarnos, de vincularnos, de hablarles, de pensar propuestas, como es una experiencia formativa en donde todos, digamos, cada persona que ingresa al voluntariado aprende, y es la posibilidad de enriquecer a la organización y también de que esa persona se enriquezca, enriquezca, entonces, es como que apoyamos y apuntalamos la comunicación con ese voluntariado desde el minuto, desde el minuto uno, no sé, desde que esa persona ingresa a la página, se anota en un formulario, el mail de bienvenida, después, cómo se la va acompañando en todo ese proceso formativo con capacitaciones, con talleres, con distintas propuestas para, bueno, para que la experiencia y ese paso en el voluntariado sea, sea realmente relevante e importante para su vida. Actualmente tenemos alrededor de 300 voluntarios y voluntarias activos, han pasado por la organización alrededor de 2.000 y y bueno, el trabajo así con, entre comunicación y voluntariado es como súper, súper, estamos siempre como buscando nuevas propuestas y nuevas formas de, de, de movilizar esa participación ciudadana que, bueno, con el tema de la pandemia, como nosotros, cuento algo así, algo rapidito, nos pasó que el voluntariado, como hacemos proyectos de ingeniería, el voluntariado en obra es muy fuerte, o sea, es todos los sábados compartir jornadas, en donde, desde que te subís al colectivo y vas a la obra y compartís con la comunidad y construís, pones un ladrillo, o sea, cada, cada cosita, o sea, los sábados eran jornadas en donde la presencialidad, el compartir, el encuentro, el intercambio, era súper fuerte y ahí iba forjando ese vínculo entre los propios voluntarios, las propias voluntarias y también con la comunidad con la que trabajamos, entonces, de repente la pandemia nos vino a modificar, fue como un momento bizarro en el que nos desafió y nos vino a cambiar toda esa forma de vincularnos y de poder trabajar conjuntamente y construir colectivamente. Bueno, esto fue como un momento así súper disruptivo y que nos desafió y dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer como tuvimos que recurrir a distintas estrategias para poder mantener ese sentido de pertenencia del voluntario a la organización. No sé si puedo seguir contando porque tengo muchas cosas, pero a más darle lugar a, creo que me refui, me embalé y... Dale, después vas a tener más preguntas. Vamos a tener más preguntas así que seguís contando después, Lula. Dale, 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 Carlos. Bueno, yo también, una introducción súper mínima para los que no conocen Banco de Alimentos, es una ONG que trabaja con la misión de Ayora al que sufre hambre, como dije antes, pero lo hace en base a un modelo muy sencillo y complejo a la vez porque tiene muchas cosas de logística que es pedir donaciones de alimentos y productos a empresas, supermercados, productores agropecuarios, recibir esos alimentos y distribuirlos entre organizaciones sociales de base, comedores, merenderos, centros comunitarios y demás, que dan de comer a personas que no tienen para comer en sus casas. Estos productos que por lo general recibimos, muchos de esos son productos que por ahí salieron del circuito comercial pero que están en perfecto estado para ser consumidos, o sea que a su vez uno de nuestros pilares también es evitar el desperdicio de alimentos con nuestro trabajo. Pero bueno, el mayor desafío es comunicar el tema hambre y pobreza en Argentina que es, nada, un eje de comunicación muy denso para la sociedad porque ya la sociedad entera está padeciendo un montón de cosas, un montón de problemas que lamentablemente tiene nuestro país. Entonces lo que nos venía pasando que comunicar el tema de necesitar ayuda todo el tiempo, el tema del hambre, mostrar a los beneficiarios, estaba bien y nos identificaba a nosotros pero sentimos en algún momento que necesitábamos salir un poco de ese discurso problemático para darle un poco de aire a la comunicación un poco más fresca, un poco de llegar con un mensaje un poquito más relajado a nuestros seguidores, a nuestros aliados, a nuestros donantes, a toda la opinión pública en general. Entonces nosotros trabajamos durante todo el año con un plan anual que es constante de comunicación en sentido hambre y nos damos el lujo de dos o tres veces por año hacer campañitas que salen con otro tipo de mensajes mensajes más como decía más relajados más divertidos y para eso nos ayudan pro bono algunas agencias de publicidad en este caso la campaña que voy a contar es una campaña que creamos en conjunto con la agencia Mercado Macam y se llama Nueva Tradición ¿y por qué se llama Nueva Tradición? porque esta campaña apunta a que todos los 29 de mes cuando los argentinos nos enfrentamos los que ponemos con un plato de ñoquis y tenemos esa costumbre de poner la plata debajo del plato de ñoquis nosotros lo que hacemos es invitar a los argentinos que en vez de poner la plata debajo del plato de ñoquis la pongan en otro lugar que la pongan en el banco de alimentos para poder llegar con un plato de comida a una persona que lo necesita para hacer esta campaña para poder comunicar este concepto lo que nos dimos cuenta era que nos iban a venir muy bien las redes sociales sobre todo Instagram y sobre todo los actores claves en las redes sociales que son los influencers entonces la campaña se fue como armando en base a este concepto y con la ayuda de influencers por eso todos los meses nosotros convocamos primero nada vamos nutriendo una base de influencers a los cuales nos contactamos a través de Instagram siempre presentándonos siempre diciendo que necesitamos su ayuda y demás y estos influencers los que hacen S29 es subir alguna historia con algunos mensajitos claves que nosotros le mandamos invitando a la gente a que si va a comer ñoqui en vez de comer poner la plata debajo del plato la ponga arriba y manda un link y la gente o bien nos empieza a seguir o bien colabora con el banco esta campaña empezó en noviembre del 2020 dijimos bueno vamos a probar a ver qué pasa y la realidad es que fue fortaleciendo con el tiempo gracias también a que bueno todos los meses le metíamos leña al fuego y convocábamos y mandábamos mensajes y hacíamos gráficas y bueno obviamente mandábamos los links toda la cosa de logística que tiene atrás la campaña pero es una campaña que se fue contagiando y que nos dimos cuenta que mismo en las redes sociales a las personas les iba gustando a los influencers que subían sus historias que a veces lo hacían con un videito a veces ponían una placa a veces cocinaban sus propios ñoquis es más al principio mandábamos nosotros un paquetito de ñoquis a los influencers para que los cocinen después como la acción prendió y qué sé yo y bueno era mucho el esfuerzo de mandar ya directamente mandábamos recetas y ya se empezaron a acopar ellos y a hacer sus propios ñoquis y a subir sus historias cuestiones que nada en estos últimos meses logramos que todos los 29 conseguir un piquito en el analytics de Instagram conseguir un piquito de seguidores y hacer que esos seguidores después se fidelicen con el banco porque después mandamos email marketing después a los que tenemos teléfono les mandamos algún mensajito de WhatsApp tratamos de digamos seguir haciendo hacer girar la rueda continuarla para que no quede en una acción de un día del mes y nada más pero bueno la cuestión es les quería comentar básicamente esta acción para contarles cómo hacemos desde el banco desde que con una problemática complicada como la que tenemos que hablar todo el tiempo podemos a veces salir un poquito de esa problemática y llegar con un mensaje distinto que después obviamente la persona que entra con ese mensaje también se va a empapar de todo lo demás pero digamos nos permite poder traer nuevos aires o nuevas cosas o también llegar a nuevos públicos que por ahí nos enganchan con un mensaje más tradicional se enganchan más por el entretenimiento por lo divertido por los influencers y demás y que también después terminan siendo parte del banco de alimentos así que bueno nada fue cortito y al pie y nada cualquier duda que tengan sobre la campaña obviamente la pueden seguir en Instagram me pueden preguntar pero bueno nada era cerrar con esta cosa de que a veces en la comunicación hay que desempolvarse un poquito salir de lo que hacemos siempre y por ahí buscar llegar de otra manera obviamente siempre cuidando el límite es muy finito estamos trabajando temas complicados pero bueno la cuestión es que siempre se puede salir y hacer cositas nuevas ese era mi mensaje gracias Vicky Gabriel bien a ver a mí me toca dirigir el área de comunicación y prensa la AMIA AMIA es una organización que está transitando sus 128 años de historia fue creada en 1894 por un grupo de inmigrantes judíos que llegaron a nuestro país y a medida que pasaban las décadas fue acompañando el desarrollo de la comunidad judía en la Argentina en iniciativas vinculadas con la tradición con la educación con la cultura con los programas sociales con las personas mayores y demás el ancho de banda de los proyectos programas de actividades que desarrolla AMIA es muy muy grande pero en el año 1994 cuando AMIA celebraba su centenario nosotros solemos decir que la organización se hizo tristemente célebre por el atentado del 18 de julio de 1994 atentado terrorista que asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos a partir de ese instante se metió en la agenda de AMIA un tema que nada tenía que ver con nuestra misión y que pasó a formar parte inmediatamente que está relacionado con el ejercicio de la memoria y el reclamo de justicia y que ese desafío comunicacional fue cambiando muchísimo con el tiempo no era lo mismo hablar del atentado en el primero en el segundo o en el quinto aniversario que hacerlo ahora yo ingresé a trabajar en AMIA en el año 2001 y a trabajar puntualmente con este tema en el año 2006 2007 así que ya llevo mucho tiempo con este ejercicio y me parece que lo interesante ahí es rescatar algunas cositas en particular a nivel conceptual primero que nos proponemos como objetivo nos proponemos instalar y reinstalar el tema en todo el país nos proponemos hacer memoria y reclamar justicia porque son dos caras de la misma moneda en esta causa en particular porque es una causa que permanece impune y nos apareció en los últimos años un desafío que nos va a acompañar por mucho tiempo más que es el cómo le contamos esto a las nuevas generaciones a quienes no tienen vivencia de aquel momento porque no habían nacido o porque eran muy chiquitos en el momento del atentado más del 50% de la población argentina está en ese grupo no le podemos apelar a la emoción vivencial porque no la tiene entonces hay que contar esto de otra manera yo le pasé después a Paula seguramente les compartirá y si no me lo piden a mí por privado no hay ningún problema algunos ejemplos de materiales en los que hemos trabajado me gustaría contar dos o tres acciones puntualmente muy cortitas una que trabajamos también con una agencia ya que antes Virginia comentaba la importancia de la alianza con agencias consultoras y demás en nuestro caso fue con Ogilvy hicimos una campaña que nos propusimos contar que no fue solamente un atentado contra la comunidad judía nos parecía fundamental que se incorpore ese concepto y la campaña en aquel momento se llamó atentado a la Argentina y una de las piezas de esa campaña fue un spot de televisión y redes que fuimos a filmar a Cerro Cóndor en la provincia de Chubut se hizo un scouting y se encontró un pueblo que tenía exactamente 85 personas que eran la misma cantidad de personas que habían sido asesinas en el atentado y entonces fuimos a firmar la vida del pueblo y después filmamos el pueblo vacío para poder retratar y graficar qué significaban 85 ausencias y lo hicimos en un pueblo de bien adentro de la Argentina para representar que el atentado había sido algo que nos afectó a todos por igual después en términos de las nuevas generaciones como desafío hay dos acciones que a mí me gusta mucho compartir una teniendo en cuenta que no hay temas que no puedan contarse a diferentes públicos yo creo que todos los temas pueden comunicarse una vez en particular tuve la intención de hacer algo que pueda hablarle a los chicos chiquitos y en aquel momento elegimos a Zamba al dibujito animado de Canal Encuentro que habla de la historia y lo hace en un idioma muy afín a los chicos sobre todo chicos de jardín de infantes de primeros años de primaria hicimos un capítulo de Zamba y el atentado a la AMIA que está en YouTube que se puede encontrar es un capítulo de tres minutos que me parece un gran ejemplo de cómo se puede hablar de un tema tan complejo para el público infantil y otro de los casos que me gusta compartir habitualmente es que cuando se cumplieron los 25 años del atentado estos números redondos que a veces dan ciertas excusas para comunicar en forma distinta nos propusimos contar qué significa el paso del tiempo esto Virginia decía antes diferentes enfoques para un mismo tema cómo hablamos decía ella del hambre de distintos lugares en nuestro caso es cómo hablar de la memoria del paso del tiempo de las ausencias y demás y aquel año cuando se cumplieron los 25 aniversario hicimos una campaña para buscar a chicos y chicas que nacieron el 18 de julio del 94 a partir de una influencer justamente de Steffi Reutemann que sabíamos que ella nació ese día el 18 de julio del 94 la llamamos no para hacer algo solo con ella sino para que ella nos ayude a convocar a gente que nació el mismo día del mismo año que ella y ella se sumó a la campaña y conseguimos cerca de 30 jóvenes que habían nacido el mismo día de ese año hicimos un spot que se llamó cumpleaños donde cada uno de ellos contaba que había hecho en sus 25 años de vida y básicamente después terminaban diciendo 25 años es mucho tiempo 25 años es mi vida de alguna forma representábamos con esa acción con ese spot que significaba el paso del tiempo esos son los ejemplos primeros que quería contar y compartir con ustedes en este momento gracias Gabriel como el tiempo es tirano tenía un par de preguntas más pero se las voy a unir en una y así las abordan directamente una tiene que ver con a partir de estos casos y todo el recorrido que tienen ustedes tres cuál es o cuál mejor dicho porque no va a dar para mucho más sería el desafío que tuvieron que enfrentar que les dejó una sensación de haberlo superado y también un aprendizaje en la superación de ese desafío y lo segundo es iba a decir alguna recomendación pero tal vez sea sugerencia alguna sugerencia que quieran hacer a todo este público que escucha aquí también que tenga que ver con algún aprendizaje en el sentido de cómo lograr impacto en la comunicación si querés Vicky comienza vos y después seguimos con Lula y Gabriel bueno de desafíos el primero fue lo que comentaba antes de salir de la zona de confort de comunicar el hambre tradicionalmente a tratar de ir a un mensaje un poco más entretenido de la mano de eso el tema de trabajar con influencers que bueno no es fácil y requiere mucha mucha tolerancia a la frustración porque hay veces que se enganchan y hay veces que no y eso no significa que por ahí no sean amigos de la causa por ahí tienen otras agendas y bueno nada tratar siempre de no caer en no esto no sirve no me dan bolillas no siempre volver siempre caer en distintos momentos con distintas formas de llegada y demás para no desanimarse la realidad es que hoy por hoy las redes sociales son las redes sociales con mayúsculas y tenemos que estar ahí y hay que buscar la manera de conseguir estos aliados que por ahí antes eran por ahí unas celebrities que era el embajador de la marca ahora tenés muchos y son muchos los que hablan de vos que también eso es un riesgo porque también hay que como de alguna manera brifiarlos y bueno que tengan claro que quiere comunicar también tu organización porque también es un riesgo abrir siempre en muchos caminos y entregar a muchas personas lo que vos querés decir de tu organización así que bueno esas fueron cosas que son desafíos y aprendizajes a la vez y mi mensaje es nada animarse y hacerlo y puede salir mal puede salir mal pero también puede salir muy bien y te puede dar mucho aire a tu comunicación así que no sé si me falta responder alguna pero ese era el mensaje así más importante buenísimo Vicky Lula bueno yo cuento un poquito bueno ISF es una organización que tiene que es bastante joven tenemos 10 años lo que nos sucedió durante el nacimiento de la organización es que el equipo de comunicación estaba integrado totalmente integrado por voluntarios y voluntarias entonces los voluntarios armaron todo armaron el área armaron los procesos los manuales se encargaron de todas las piezas de comunicación las planificaciones bueno todas eran participativas y eso como que armaron todo 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 y ahora que somos un equipo rentado somos poquitos igual somos todavía tenemos tres roles rentados sumado a bueno la pandemia toda la participación disminuyó muchísimo entonces como un gran desafío es como mantener esa motivación en una organización que había nacido a pulmón remándola y bueno es como como alentar y como movilizar para que generar seguir generando participación eso por un lado y por otro lado quería contar que bueno en este en estos en este año que estamos cumpliendo una década lo que hicimos fue como manera de reconectar a esos voluntarios y esas voluntarias históricos fue armar una planificación conjunta siempre en ISF intentamos ser lo más horizontal posible y generar instancias de participación para las planificaciones que es clave para la comunicación y bueno entonces como forma de reconectarnos sumamos entonces hicimos toda una planificación pensando en en el voluntariado y pensando en las diferentes acciones de comunicación hacia los distintos públicos y también como manera de reconectar a esos voluntarios que habían ido a obra y que durante la pandemia obviamente todo el voluntariado en obra se vio pausado y todas las actividades se vieron pausadas lo que hicimos fue bueno armamos un libro que con diferentes con historias a lo largo de estos 10 años y invitamos a los voluntarios y las voluntarias a compartir sus experiencias sus testimonios su mirada relacionada a su participación y lo que significa ser voluntario dentro de esta organización y cuál es el aporte que creen que ISF da a la sociedad entonces bueno estuvo re lindo todo este proceso de entrevistas y de búsqueda de testimonios como una manera de integrar a ese público que es bien cercano a nosotros integrarlo a esta campaña y también otra de las cosas que hicimos fue como tenemos uno en Córdoba y bueno otro acá en Buenos Aires hacer un festejo itinerante por las por las obras entonces viajamos un grupo de de voluntarios y voluntarias a Córdoba y estuvimos recorriendo las obras finalizadas hablando con la comunidad y para que nos pudieran contar como el antes y el después y el impacto que tiene una obra porque una obra de infraestructura es mucho más que la obra que el hormigón que eso que esos ladrillos que se construyen y fue re lindo eso como ese encuentro entre entre voluntarios de Córdoba con diferentes trayectorias con diferentes aprendizajes recorridos carreras y el voluntariado de Córdoba y el voluntariado de Buenos Aires encontrarse en un espacio común en un lugar para para intercambiar y para enriquecer esa experiencia y ese recorrido que cada uno tiene y estar en contacto y estar ahí con las comunidades contándoles la experiencia y recorriendo también la obra que obras que ya estaban finalizadas y obras que están en proceso y lo mismo vamos a hacer en diciembre bueno el voluntariado de Córdoba que va a venir para para Buenos Aires eso como como hay algunas algunas cuestiones así que que llevamos adelante y en cuanto a recomendaciones o capaz no sé buenas prácticas o algo para para compartir la importancia de conocer al público ¿no? en este caso que es el el voluntariado quienes son de donde vienen qué carreras estudiaron qué temas les interesa qué los motiva por qué están ahí como que eso nos parece re clave después bueno la planificación que también es clave o sea desde la comunicación acompañamos todo el proceso de formación de los voluntarios entonces está buenísimo que podamos planificar eso también porque la planificación una planificación flexible nos permite innovar y nos permite incorporar nuevas propuestas y bueno eso como que tener en cuenta que la comunicación en cuanto a con el voluntariado acompaña todo ese proceso y por eso tenemos diferentes no sé tenemos un boletín mensual en donde enviamos información así curiosidades anécdotas invitamos a los voluntarios y las voluntarias a que cuenten alguna experiencia tenemos un drive con fotos en donde los voluntarios van compartiendo van subiendo las fotos de la jornada sábado a sábado y después les pedimos que ellos compartan también en las redes sociales para replicar entonces como que los voluntarios son protagonistas de esas están ahí viviendo y compartiendo y contagiando y motivando a otras personas a sumarse a las causas bueno y también viendo qué les interesa acompañándolos en cuanto a qué los motiva no sé hicimos talleres de lenguaje no sexista taller de diversidad corporal talleres que capaz que a algunos les interesa más el tema de energía transición energética y todo lo que tiene que ver con lo ambiental entonces como bueno es nada es acompañarlos en todo en todo ese proceso buenísimo Lula gracias Gabriel ahí estamos sobre sobre las 10 el horario de cierre así que voy a ser muy muy concreto me parece que el mayor desafío que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es que como no contamos con los recursos que tienen las marcas las empresas las corporaciones para hacer una gran campaña de comunicación tenemos que ser muy inteligentes en cómo construir un camino para convertir a nuestras causas en relevantes en la agenda y eso creo que se hace a partir de la construcción compartida junto con con otros me parece que tenemos que construir historias que puedan lograr un interés en otros actores que puedan ayudarnos a ser cada vez más más conocida nuestra nuestra causa más importante decían antes los influencers hablábamos de las agencias yo no quiero dejar de de mencionar a los medios de comunicación creo que gran parte de nuestra tarea tiene que entender que tenemos que generar acciones que tengan capacidad de ser comunicables a través de los medios porque ellos son quienes nos van a ayudar a tener una campana de resonancia muchísimo más importante y hay muchos medios periodistas y productores que estén deseosos de conocer lindas historias historias interesantes con datos con información concreta porque necesitan que sus medios también se nutran de esta otra agenda y las organizaciones la sociedad civil tenemos ahí un rol y una oportunidad enorme así que la la invitación desde desde mi experiencia por lo menos es a construir alianzas con los medios de comunicación para que ellos sean quienes también nos ayuden a replicar aquello que nosotros hacemos cotidianamente buenísimo bueno mil gracias a los tres Lula Vicky Gabriel por haber compartido este rato entiendo que Hernán nos cuenta cómo sigue la maratón Leo Sigue con lo más lindo lo más importante además de este espectacular panel que les agradecemos un lujo tenerlos a los cuatro gracias Charlie Vicky Lula Gaby genios saben que admiramos muchísimo todo lo que hacen sus organizaciones y lo que están haciendo ustedes nos faltó que Charlie nos cuente todo lo que hace Avina también porque le tocó el rol de moderador hoy pero bueno para la próxima seguro Charlie no se afás de eso así que muchísimas gracias de nuevo a los cuatro a todos los que se quedaron hasta acá no tenemos ningún sorteo ni nada para los que nos acompañaron hasta acá hasta el final este año lo pensamos para el próximo si quieren pero espero que esto haya sido de inspiración para todo lo que va a ocurrir el día de hoy a los asesores profesionales que nos van a brindar su tiempo aprovechen inspiren y aprendan de muchas causas que son sensibles que son urgentes que son críticas en nuestro país y en Latinoamérica a las organizaciones aprovechenlos a los asesores a los tutores a los tutores también van a ser parte los tutores son los estudiantes de las carreras de relaciones públicas comunicación y afines que van a estar coordinando en las sesiones aportando y participando de estos intercambios aprovechen esta experiencia que va a ser formativa a full así que y a nuestro querido amigo Leo Báez como todos los años que esperamos que esté disfrutando a full este día que tanto tanto amaba y que hacemos también en homenaje a él muchísimas gracias a todos que tengan una jornada espectacular gracias al Consejo de Relaciones Públicas por el apoyo del equipo coordinador a Naturgi también por apoyar esta actividad muchísimas gracias por el apoyo también nos vemos en las sesiones nos vemos y nos encontramos el año próximo también con una nueva edición de la Maratón Solidaria Leo Báez chau chau muchas gracias gracias a ti perdón y Gracias.